Bueno, señores, ya está en República Dominicana el señor Antony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, o sea, el que gobierna. El que gobierna, y más en esta coyuntura que se ha dado con el señor Joseph Biden, de que tiene ya mucho tiempo incapacitado para ejercer su cargo de primer mandatario estadounidense. Con más razón, ¿no? Este señor, que es házaro, o sea, judío, tiene muchísimo poder. Es un tipo de la élite, de la élite estadounidense. Entonces, está aquí en República Dominicana para dictar, dictar las cosas que te da, lo que tiene que seguir el gobernador de esta colonia que se llama Luis Abinader, porque eso es lo que somos en esencia. Una colonia de los Estados Unidos, peor, sin los beneficios, ¿verdad? Sin ser realmente un territorio estadounidense, somos una colonia ahí de la que se siguen, se siguen sirviendo cada vez que pueden, cada vez que pueden. Entonces, Antony Blinken, señores, está aquí por varias razones. Entre ellas, yo digo que reforzar aquello que ha dicho sobre Haití y sobre las pretensiones de los demócratas de concretar por fin, y bueno, amarrarlos si se van del poder, ¿no? Irlo amarrando si se van del poder, todavía, digamos, ampliarlo, si ganan, pero la intención definitivamente es completar esa balkanización de República Dominicana. O sea, ¿qué? Lo que quiero decir, la integración, ¿no? Una integración de la nación haitiana con nosotros. Ese es el objetivo principal. Es tanto así que el presidente Luis Abinader, que hizo el anuncio a finales de la... Bueno, en el fin de semana pasado, de que iba a hacer una gira triunfal por los Estados Unidos en diferentes escenarios, a dictar conferencias, qué sé yo cuánto, pues no hablaba de una reunión con Antony Blinken, y se esperaba que él llegara a Abinader no jueves como lo hizo para reunirse con Blinken, sino para el fin de semana. O sea, que a él le informaron, y yo digo que para pasar vergüenza, para que se note la orden del jefe, no, no, mira, suspende el viajecito, y espera a Blinken que te vas a reunir con él allá en República Dominicana. Y así lo hizo, y así tuvo que acatarlo Luis Abinader, oyendo al jefe. Porque ni siquiera, porque Luis va a Estados Unidos, al país de Blinken. No, no, no se reúne allá, ¿no? No lo espera, no. No, 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 es aquí. No, devuélvete, ven, que es allá que vamos a... Que es el mensaje, papá. La callo, latigazo. Entonces, eso es lo que pasa, señores. No hay, miren, señores, ahí no va a haber un anuncio. Usted va a ver lo que va a decir, lo que ha dado hoy sí Homero. No, eso fue una reunión para fortalecer los lazos. ¿Qué lazo del diablo vamos a fortalecer con Estados Unidos? La puerta cerrada fue la reunión. La balanza comercial con los Estados Unidos, ellos tenemos un negativo. O sea, ellos, ellos nos sacan por lo menos 6 mil millones de dólares, nada más a nivel de los acuerdos comerciales. 6 mil millones de dólares estamos en desfavor... O sea, desfavorecidas, en déficit, frente a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ustedes me están hablando de fortalecer los lazos? ¿Qué lazos del diablo? Un imperio va a una islita, a una media islita de que a fortalecer y a anunciar vainas. Este hombre viene aquí. ¿Ustedes creen que ese hombre, con ese nivel, va a venir a República Dominicana interesado en las relaciones, en moderar algo? Y más con un presidente que se lo ha dado todo. Como bien decíamos en otro corte, nuestros puertos, nuestros aeropuertos. Es más, nuestras telecomunicaciones. Porque al final del día, ellos mismos son los que nos proveen el Internet. Esas líneas, ese Internet, esos cables submarinos. ¿De dónde que surgen? Bueno, eso es de Inglaterra y pasa por todo el océano para acá. Océano Atlántico, ¿no? Sí. Bueno, creo que el Atlántico, sí. Pasa el Atlántico para acá. Entonces, vamos, vamos. El señor Blinken viene a mandar. Como aquella película que hizo referencia a Doña Consuelo Despradel, la obra maestra de Berlanga, española. Bienvenido, Mr. Marshall. El señor Marshall. El Marshall. El mariscal. Sí, señor. Es el que nos vino a visitar. ¿Qué soberanía del diablo? A bajar línea. No vengan a hablar. Óyeme, yo no quiero, no quiero que venga un perremeísta. Ningún perremeísta. Hablame de soberanía del diablo. Dice que Haití, que ustedes no somos soberanos. Nada. Que no lo practiquemos otra cosa, pero la Constitución dice que somos soberanos. ¿Qué Constitución del diablo? En la práctica no somos nada, Mario. ¿Qué es lo que importa? No, pero porque están negociando, no porque no pudiéramos. Eso es igual que la independencia de medios públicos. No podemos. ¿Verdad? Que usted se vende y otras cosas que no... No podemos, porque Danilo abrió unas relaciones con China que ya este gobierno ha echado por tierra. Pero es lo que te digo, tenemos la soberanía. Danilo se arriesgó y se la juzgó. Y eso le costó de todo, hasta la llamada de Pompeo. Y esta gente, yo no soy Danilo, vamos para atrás. Bueno, pero en la práctica estamos jodidos. Sí, pero que es la decisión de un gobierno. ¿Qué es la justicia en los otros? 2020-2024. Y ahora vamos cuatro años más de retroceso en ese aspecto. Peor, mírame. Pero ¿sabes cómo yo lo veo? Pero tú sabes que ha trascendido la noticia de que en la agenda de Blinken no estaba venir a hacer la República Dominicana. No estaba. Las declaraciones que dio de que supuestamente Haití ha avanzado en lo que ellos han hecho, es un embuste grandísimo eso. De que han avanzado. Tanto que ha avanzado que van a destinar 43 mil millones de dólares más. 43 millones de dólares más de quien ayuda. Tanto que ha avanzado. Entonces, ¿qué pasa? Se le impone una agenda. Cuando digo se le impone, no fue que nadie se le impuso, sino que la situación le impuso una agenda a Anthony Blinken, mejor conocido como Tony Blinken, de venir por Dominicana. ¿A qué? A echarle un bocha, Luis. ¿Por qué? Analicen esto. Estados Unidos solicitó incautar un avión a Venezuela. Un avión. Hace meses. ¿Verdad? Hace meses. Pero ha trascendido la información de un segundo avión. Ese segundo avión no estaba en el mapa de Estados Unidos. No estaba. Se mete ahora en el mapa. Cuando se indaga, Estados Unidos no se da cuenta de eso. ¿Qué quiere decir eso? Que República Dominicana, aparentemente, porque tengo que bajarme a trabajar bajo su puesto, porque hay que ver los que ellos están administrando, no había pasado esa información a su jefe de Estados Unidos. O sea, Blinken cogió para acá, pero ven acá. Háblame ese segundo avión. ¿Por qué no tenemos información nosotros de ese segundo avión de Venezuela? Si tú sabes que de qué mismo te lo pedimos. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el negocio que hay por detrás? Nos dices algo públicamente, en frente a Venezuela como te lo pedimos, pero por detrás estás manejándote. Entonces, eso no solamente nos debe llamar la atención a nosotros, ¿cuál es el bulto? ¿Cuál es el manejo? Públicamente es una cosa y oficiosamente otra. Entonces, ahí, lo que dice Maracayo, aparentemente hay una especie de acuerdo bajo la mesa. Entre Maduro y Abinader. Y Abinader. Y la respuesta de Maduro, acuérdate, que fue muy tolerante. Muy light. Muy light. Lo están obligando por el poderío económico de Estados Unidos. Entonces, pareciera como que se whatsappiaron, o por tele, que eran que cabrón Maduro. Mira, te voy a entrar públicamente, te voy a decirlo, pues, a ver que eso es cotorra. Entonces, el segundo avión está aquí a cuarte chuleta y va para allá. ¿Qué pasa? Que hay un lío entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro por lo mismo, por esos aviones. Entonces, exactamente. Entonces, ahora, al trascender eso, porque sí, porque esto es sospechoso que Diosdado diga, no es el primero, es el segundo avión que nos roban. Porque parece que el acuerdo no llega hasta Diosdado. Oye, qué maldito lío. Entonces, aquí, que tenemos la información del segundo avión, que no se ha oficializado todavía, hoy no se ha oficializado, oficialmente es un avión. El segundo es algo oficioso. Rumores, que se habla ahí. A vos, Popi, lo sabemos todos aquí en todo el mundo, pero eso del Estado no ha hecho un comunicado oficial de que hay un segundo avión de Venezuela atrapado. Aunque Diosdado ya habló allá. No, es el segundo que lo agarra. O sea, ¿por qué? ¿Por qué inmediatamente pasó eso? Si usted le entregó tan genuflexamente el primer avión, no dio información. Por eso viene Blinken para acá. Óyeme, no hay que buscar más. Es por eso, no le busca la vuelta. Es por esa vaina que se le impone. ¿Por qué? Porque no es por el avión. Eso es insignificante para los Estados Unidos. Eso es importante para Venezuela. El tema es el manejo de esa información para con los Estados Unidos desde Dominicana. ¿Qué hace Blinken? Pero acá, ¿cómo es posible que nosotros, los Estados Unidos, yo, el primero en la línea de sucesión después del presidente, presidente en funciones, coño, en Estados Unidos, Blinken, no tenga la información de que hay un segundo avión de Dominicana? ¿Qué está haciendo Luis? Bajo para acá. Habría que ver si alguien estuviera cerca del despacho. A ver los boches, los diems que salieron, o las maldiciones ingles que salieron de ese despacho. Con relación a esta noticia. Porque no es verdad, no es verdad que si hay un segundo avión a esta altura de juego, no tuviera oficialmente dos Estados Unidos. Porque lo primero que hace Estados Unidos es publicarlo y decirlo. No importa que Dominicana no dé información oficial, no importa que aquí se maneje la información que le haga daño a la reputación diplomática de Dominicana. No, de una vez lo publican. Le incautamos un segundo avión al narco, al narcoestado, al dictador. El golpe no es lo mismo que uno, que dos. Exactamente. Es un golpe más consistente. ¿Por qué no lo ha dicho públicamente Estados Unidos? ¿Por qué Blinken coge para acá? Si no venía para acá. Hermano, eso tiene que ver con eso. Y tú verás ese fuetazo cuando salga públicamente desde Estados Unidos. Y las repercusiones que va a tener aquí. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Luis Aminader, aunque aquí muchos no lo quieran admitir, ¿verdad? Está altamente, altamente ligado a la investigación de narcos. Porque nunca habían estado tan cerca, tan cerca del poder político de los narcos como ahora. Usted puede decir, bueno, cuando Hipólito había un narco, que era un rey. Cuando Leonel había uno y cuando Daniel había otro. Ahora, usted no puede decir, bueno, es reincidente con los Hipólito porque que ellos no tenían una posición con Hipólito, no con Leonel. Los otros, aunque Agosto y Vaina brillaron en los gobiernos del presidente, usted no puede decir que estaban ni que nombrados jefes de campaña en ningún lado. Usted no puede decir que eran diputados. No se atrevían, no pasaban de ahí. Este es el primer partido que toma a los narcos y los inscribe en su partido. Y los hace candidato en su partido. Y le da participación hasta decreto en un gobierno. Entonces, ¿tú crees que eso no tiene en la cuerda floja al gobierno de Luis? Porque por más que tú me digas, dándole la verde, pongámonos lo más objetivo posible. Lo más objetivo posible. Ellos fueron inocentes. Ellos no sabían que eran narcos hasta después que fueron candidatos, hasta después que estaban involucrados. lo que no pueden negar, aunque aleguen ignorancia, es que hay dinero en el narco en toda la campaña del PRM. Y si hay dinero del narco invertido, esos narcos ya confesaron que son narcos y están atrapados afuera, hay un involucramiento directo o indirecto de dinero ilícito del narco en la campaña del gobierno. Entonces, ya por eso Estados Unidos tiene agarrado por el pichirri, como diría Hipólito, al gobierno de Luis Aminadere. Tienen que entregar no todo. Si los políticos altos dirigentes de tu partido no quieren que nosotros lo metamos en un expediente, porque si tú recibió un dinero aunque tú no supieras te metes en un expediente, usted recibió 20 millones de fulano que eran narcos, pero yo no sabía que eran narcos. ¿Recuerdan lo que dijo Temo? Con el tema de Odebrecht. ¿Tú te recuerdas? No, que recibió soborno Temo, yo no recibí soborno. Yo recibí dinero del empresario que está acusado de soborno. Porque para yo recibir soborno tiene que ser que él me dijo a mí, toma, sobornate. Y eso no fue lo que pasó. Un empresario, Al Rondón, entregó un dinero para campaña. Él fue sobornado o él tenía dinero, es un problema de él, investiguele a él, no a mí. No sé si tú me entiendes. Entonces, esa misma línea de investigación del narco, del PRM que está en el gobierno y del propio presidente de la república que es presidente y que fue apoyado por esa gente que hoy son narcos, no digas presuntos, narcos, confesos y condenados a los Estados Unidos, infectaron la campaña de todo el PRM en el 2020 y en el 2024. Sí, claro, esa combinación de aviones escondidos, de aviones escondidos, de un país que supuestamente está catalogado como un narcoestado, Venezuela, y tú tienes aviones de ellos aquí, un partido, como dice Mario, denunciado que fue financiado por el narcotráfico, coño, el resultado de esa suma te da, ¿verdad? y el mismo Diosdado Cabello que está tipificado como jefe de un carro, sí, sí, ¿te acuerdas? El jefe, el jefe de Nicolás Maduro y Jastro, que tuvieron condena y todo por eso vivo, sí. Estados Unidos negoció con él, con él, sí, y los liberó. Y además, señores, vamos a estar claros, Estados Unidos los liberó, pero hay que decirlo en mayúscula, ¿no? Los liberó Estados Unidos, los guardianes de la democracia, los cancerveros de la democracia. Ahí tuvieron una bajadita, que es lo que yo decía en nuestros cortes, que cuando Estados Unidos con Venezuela, en la bajadita, yo te agarro. Vamos a estar nosotros en la bajadita y yo dado ahí con el mazo dando. Con el programa. Imagínate que venga una bajadita de esa y que una crisis petrolera y Estados Unidos necesita comprar petróleo y diga, mírame, te vamos a permitir que vamos a quitar estos bloqueos por un año como pasores, recientemente y que venga Venezuela con un respiro así, económico, y diga, ok, vamos a vender menos a Dominicana, que se joda. Sí. ¿Tú te imaginas? O sea, ¿qué va a ser presidente? ¿Qué va a ser Luis? Y lo terrible de eso es cuando viene a ver cuando eso suceda no sea presidente de la República y no tenga el costo político, lo tenga otro presidente de la República, pero nosotros que somos el PPD, como diría Sergio Carlos, el pendejo pueblo dominicano, somos los que vamos a tener las repercusiones de la posición tan irresponsable que ha decidido tomar como política exterior de la República Dominicana en el tema de Venezuela. En eso, en eso es valiente, pero en la postura para con, por ejemplo, con China en este país, que hay que admitirlo, que China fue que le salvó la vida a los dominicanos, coño. Con el patógeno. Claro, de ahí fue que vinieron todas las vacunas, no llegaron ninguna, toda esa vacuna que pagó cara Raquel Peña, que nos robaron, que se entregó un dinero sin la responsabilidad de entregarnos nada, nada. Si no fue el sitio por China, aquí los fallecidos habría que haberlo sacado coño, en fulgones. Claro, y en los años 2000 con unos precios históricos del petróleo, históricamente altísimo, ¿quién nos salvó el pellejo? Venezuela. Coño. Esto tú puedes decir, que el tipo ha dicho, sí, pero tú tienes que pensar en el pueblo. Es que uno tiene que negociar. Lula, ¿Lula cómo está ahora? Lula se va a reunir con Biden a tomar decisiones y vainas. Y Lula no es socialista. Y Lula no llegó ahí por el apoyo de Chávez. Pero Lula manejó su situación geopolítica diplomáticamente y tiene a Brasil ahí. Nunca, o sea, por Dios. Y no tiene la realidad que tenemos nosotros. Y es socialista. Y es socialista. Es comunista lo que tú quieras. Es que tú no puedes mover. Ese eje ya no existe. La gente sigue. La gente, yo lo lamento, a la gente de idiota, diciendo, ¿qué más socialismo? ¿Qué socialista? Olvídense de esa mierda. O sea, ya no se mueven en eso. ¿Es el país globalista? O sea, ¿es un sistema globalista o el sistema soberanista? Eso es. Señores, pero el mismo, el mismo locón que dicen que un dictador y que de derecha, ¿cómo se llama este hombre? ¿De Brasil? Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro se salió de los BRICS. Jair Bolsonaro rompió relaciones con China. Jamaica. Jair Bolsonaro se llevó mal con Rusia en esencia. No, pero los gallos locos que lo siguen se creen el cuento. Entonces, hay que, hay que, hay que apiarse de ahí. Pero el mismo Trump. Trump. Su primer gobierno. Pero, exacto. Entonces, vamos, señores, vamos a ver los programas, vamos a ver las acciones. Trump dijo, yo gano y el otro día se acabó la guerra. Y óyeme, y óyeme una cosa, y óyeme una cosa, en los próximos días hay que ver qué va a hacer República Dominicana en acciones respecto a la crisis haitiana en República Dominicana. Ah, sí. Hay que verlo. Hay que estar pendiente a eso. Yo solamente le voy a decir consecuencias. Denunciaron que ahora en Verón, Punta Cana, hay miles de estudiantes dominicanos fuera de las escuelas. Miles de estudiantes. Ese tipo de cosas son las que uno tiene que darle seguimiento. Ojo pelado con eso, señores. Que Blinken aquí no vino de gratis. Además de lo del avión que bien dice Mario, Haití sigue siendo el tema neurálgico y esta balkanización de nuestro país progresiva. La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!